¿Qué lleve? El planote es un desplegado ¿Sí, papi? ¿Quién te mandó eso? ¿Ah? ¿De Santa Claus? ¿Santa Claus? ¿De dónde? Allá Está lejos, está lejos ¿Pero de dónde te lo mandó? ¿Santa Claus de dónde? ¿De Chicago? No, él vive Allá Está allá, está allá, está allá Él vive en Chicago Porque allá es donde hay hielo, baby Te lo mandó tu nino Tu nino puto ¿Qué? Ay, pues yo qué Pues así se dicen Mira, papi, mira El blanco paulín El otro paulín Y el otro que tiene celular A ver, lleve, enséñame los regalos Enséñamelos A la cámara Enséñamelos Estás feliz por tus regalos Falta uno Tira Y el grandote A ver, avienta esos para allá Para que abras este Hazlos a un lado No manches Te mandaron otro de Power Rangers ¿Qué le trajeron a Jerry, mamá? ¿Qué le trajeron a Jerry, mamá? De Power Rangers, todo Dile, gracias, nino Gracias, tita Dile, I love you Dile, I love you ¿Qué, Jerry? Estoy diciendo que me digan que te estoy a la cine A todos, dile Dile a todos que están Dile Dile a toda mi familia en Chicago Dile a mi tía A mi nina A mi nino Y a Jackie Dile a Jackie Dile, thank you Mira, mami, mira Jerry 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 Y nos Mira, que prende mi a otra Mira, mira, mira Tensi Mírame aquí a la cámara Y dile, thank you, ninos Y ya aquí Y ya aquí Y ya aquí